Y una representación de los delegados municipales. Con la asistencia de 164 de los 167 delegados que conforman la Asamblea en este santiaguero municipio, entre ellos los diputados a la Asamblea Nacional, Enaelza Velázquez Cubiella, Ministra de Educación, Ulises Rosales del Toro, Héroe de la República y General de División, René Berenguer Rivera, Secretario General de la CTC en Santiago de Cuba, Magalís Benítez Zamora, Marino Portuondo Ramírez y Carlos Ernesto Girón Márquez, se procedió a la ratificación del juramento de servir al pueblo y defender las leyes cubanas que por su propia voluntad y sin coacción alguna suscribieron. La Comisión Electoral Municipal, presidida por Guillermo Duarte, procedió a explicar la composición del quórum al declarar constituida la Asamblea para su decimoctavo periodo de mandato. Procedieron a elegir mediante voto secreto y voluntario al presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Como resultado fue elegido por unanimidad el delegado Joandris Hernández Suárez como presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Palma Soriano y Giselle Granchili como vicepresidenta, quienes a su vez nombraron como secretaria de la misma a Ivette Isaac Rodríguez. Jornada democrática y que marca nuevas metas de trabajo para los representantes del pueblo. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.